El Ministerio del Interior no está pensando en la función del país del Padre Huitaco, pero sí lamenta que un sacerdote que aparenta pues ese espíritu de apostolado y dedicación sumamente elogiable por lo demás, adopte procedimientos poco cónsulos con el orden público y con... ¡Vaya Sanchichón! ¡Venezuela se imaginaba la gente de los barrios que se quejaban! ¡Señores poderosos, politiqueros y explotadores! ¡Eso le da la hora, liberadora, liberadora! ¡Bantalla de injusticias, calamidades y abaduría! ¡Machemos todos juntos, hacia la lucha todo el mundo! ¡Eso! Mi compadre Juan va a explicar qué pasó hace 35 años. Íbamos a hacer la primera comunión y no se pudo realizar porque lastimosamente ganaron al Padre. Y en adelante yo decidí, bueno, si no es el Padre Francisco Huitá, no va a ninguna comunión. Ahora, o sea, con Francisco. Mis deseos de pequeño se me están cumpliendo ahora de viejito ya. Cuando hablo sobre primera comunión parece un poco por niños. Pero eso me hace pensar a los primeros cristianos que tenían todo en común. ¡Eso! De cellen, schemerdrempels, werpen roes op nachtgedaten. De muur en ik, met dichtgevallen gaten, Wurgen en elkaart de tijd. Onverstaanbaar. Zwellen angsten in de tralys. ¡Eso! 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 Estas esculturas de Francisco son muy bonitos, son muy famosos! ¡Eso no tiene valor! El valor del arte Es lo que hace vivir El arte es poner la verdad en marcha ¡Viva! ¡Viva! Uds. Palabra del Señor en el Evangelio Popular. 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 ¡Suscríbete al canal!